el desarrollo social para poder tener la condición que necesitan. No, no, no estaría... Javier, buen día. No estaba seguramente entre tus objetivos hacerte cargo de una cartera semejante, ¿no? No, no estaba en su objetivo realmente hacerme cargo de una Secretaría tan grata y tan importante como es la Secretaría de Desarrollo. Pero gracias a Dios, por debajo de la Secretaría hay tres directores muy buenos que están haciendo un trabajo impecable. Entonces, eso le permite a uno también hacerse responsable de esa Secretaría sabiendo que hay un equipo bien conformado por debajo. Está bien. Javier, yendo a temas puntuales, bueno, la semana pasada hubo una reunión con algunos padres cuestión de lo que pasa con el fútbol infantil o lo que va a pasar con el fútbol infantil en el poli. Bueno, los padres no quieren que se elimine esto, que se transforme en futsal. ¿Cómo está hoy la situación? Mirá, que cuando nosotros hasta el día 16 de marzo, como le explicamos a los papás, estamos viendo de hacer modificaciones, tanto la del fútbol, la del básquet, hay clases de yoga también que se van a modificar. Nosotros como Estado debemos llegar a donde no llegan las instituciones, primero que nada. Por eso es que una de las decisiones que se tomó con respecto al fútbol fue las escuelas deportivas de las escuelitas, es lograr que vayan a los clubes, porque todos los clubes de Pinamar tienen escuelitas de fútbol, y nosotros prestarle el servicio a la sociedad del fútbol, que todavía no está implementado dentro de las instituciones. Sí, la Liga Madreguense está generando un campeonato de futsal. Exacto, está generando un campeonato de futsal. Nosotros como primer objetivo lo que nos propusimos es que el futsal abra sus puertas a lo que son las categorías competitivas de M14, de sub-14 y de sub-16, que son las categorías que van sumando chicos para los que son los juegos primero que nada, los juegos de la juventud, que son las categorías que buscan, son esas. Así que por eso estamos buscando empezar a abrir más las puertas del futsal y por supuesto empezar a generar un semillero como todo deporte, se arranca en una base piramidal. ¿En esta decisión tuvo algo que ver el rol de los profesores? Digamos, ¿ustedes estaban disconformes con el trabajo de los profesores? Mirá, soy sincero, es el primer año de Pinamar Aprende, de las escuelitas de fútbol. Yo me basé también mucho en esta decisión que se puede llegar a tomar, de sacar las escuelitas de fútbol. Me basé mucho en los reportes que tengo de los observadores de las escuelas deportivas, que son los que hacen las observaciones, que son mismos profesores de educación física que hacen todo el relevamiento de las escuelas deportivas de Pinamar. Y la verdad que los relevamientos que tenemos no son muy buenos en el concepto de lo que es una planificación, de los horarios como se cumplen, nada más que por eso tenemos una baja muy importante en las escuelitas durante los meses de invierno y vuelve a subir, pero no es un gran número el que se maneja en las escuelitas. Lo que sí respecta, le tengo que decir que son tres personas idóneas que están hace muchos años con las escuelitas, por eso se está reviendo la situación de ver cómo se puede organizar de una mejor manera para que los chicos no se sientan tocados. Sí, sí. Tenemos entendido, lo ha comunicado a través de las redes sociales Claudio Ponce, que va a presentar su renuncia. Él, bueno, hace un manifiesto de lo que piensa, por supuesto contrario a esto, y bueno, dice que hoy presentaría su renuncia como profesor, ¿no? Está bien, son tres decisiones personales de gente adulta, en la cual eso se hablará o se charlará en su momento, pero son decisiones de personas adultas y ante eso nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, ¿no? Y por supuesto que se está hablando con los clubes, el Club Iramar ya abrió sus puertas a que todos estos chicos que están, los chiquitos que están en escuelitas municipales puedan participar del Club Iramar sin ningún tipo de costo alguno, porque uno de los temas es que no ir podría ni a los clubes por las grandes cuotas que se cobran en los clubes. Me parece que primero que nada no se cobran grandes cuotas en ningún tipo de acá de Pinamar, y segundo, gracias a Dios, los chicos de Pinamar vieron el primer paso, a atreverle charlas con las autoridades, quieren que esos chicos que van a quedar en las escuelitas, quieren que vayan al club, y estamos hablando con la gente del San Vicente también, la gente de Bruno Merced y la gente del Defensor de Valencia. Para que no se hable cuestiones presupuestarias o económicas, como muchos papás le plantearon, ¿no? Es una cuestión económica, nos llevaban a las escuelitas municipales. Bueno, estamos solucionando eso para que puedan acceder a los clubes y puedan participar en la sociedad, en la institución deportiva. ¿Cuándo arranca la etapa de escuelas de deporte? Las escuelas arrancan el primer de abril, arrancan los primeros días de abril, están todos los talleres de Pinamar Aprende arrancan en abril. Hasta el día 16 están reestructurando los talleres, y el día 26 empiezan las inscripciones para los que son Pinamar Aprende. Ya hay mucha gente que se ha acercado, creo que los cupos se van a superar ampliamente este año, porque la oferta es muy grande. Está bien. Bueno, y hablando un poco de desarrollo social, ¿qué trabajo tenés pendiente para resolver ahí en carpeta? Mira, con respecto a lo que es desarrollo social, estamos abocados muy fuertes a todo lo que es el SAE, por supuesto, porque arrancan ahora las escuelas, con el sistema de alimentación escolar, que tiene que arrancar sí o sí. Vamos a arrancar el día 16, y hoy se están arrancando con las escuelas primarias, y se estaría arrancando la semana que viene con las escuelas secundarias. Y estamos abocados a eso, porque es algo que tenemos que cumplir sí o sí con las escuelas. Así que, y después de la primera primera es estar más cerca de la gente, que es lo que ha pedido el intendente, estar cerca de la gente en un año que va a ser duro, que va a ser muy duro para todos, y de esa manera el servicio social tendrá que estar cerca de hacer un abordaje de territorio muy importante, ¿no? ¿Cómo es tu relación, digamos, laboral con Nora Ponce hoy? Muy buena, muy buena. Muy buena. Tengo, hay tres directores que están a cargo, que son muy buenos. En el caso de Nora Ponce, en lo que gestió el territorio, la verdad que es una gran trabajadora, está muy cerca de la gente, y por supuesto, bueno, ella está ordenando su dirección, estamos arrancando con lo que va a ser el trabajo de invierno, ya planificando lo que va a ser todo el invierno, y después, bueno, desde el sistema del servicio de Olua, con Gabriela Ferreira, un trabajo impecable, de más de 30 años en el servicio, así que te imaginarás que no la van a ahorrar con la guardia baja. Y después está Caro Llamazare, que va a estar a cargo de las instituciones, lo que son la Casa de Niño, la Másileta, Espacio Joven, el sistema del SARE, van a estar a cargo de Caro Llamazare, también ya una persona que ha estado en la gestión, y bueno, por eso es que tomé la decisión, cuando me lo propusieron, de que signifiquen las dos secretarías, por el equipo que tengo, y en el deporte está Santiago Fernández, también con un trabajo ejemplar después de cuatro años, así que, la verdad que hay un equipo muy, muy bien con su grupo. Javier, ¿nos podrás informar cómo está el tema hoy? Porque, bueno, estaba la cuestión del azueto por el Día Internacional de la Mujer. ¿Sabés si hoy están trabajando las mujeres en la Muni o se han tomado el día? No, hay áreas que se han tomado el día, áreas que están trabajando. Yo estoy ahora arrancando con lo que es el deporte y las chicas de deporte que están trabajando. Ah, ok. Sí, 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 eso. La verdad que la gente, igual que en las escuelas, hay escuelas hoy, hay escuelas circundando a tres, está el sistema educativo, está trabajando, en la escuela 6 también están trabajando. Bueno. La verdad que aplaudo, aplaudo a estas mujeres que hoy están trabajando, están defendiendo su puesto de trabajo. Bien. Javier, te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes por estar presentes hoy. Vámonos, adiós. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos con Javier Tumas, secretario de Deportes y Desarrollo Social. Sí. Significan definitivamente las dos áreas. Bueno, sí. Las dos secretarías. Y deja, este, por claro, el tema del fútbol. Ya está, un tema cerrado. Por lo cual lo llamamos. Es un tema cerrado. Es una decisión tomada más allá de las consecuencias, ¿no? Sí, el disgusto y el malestar. Que no son muy buenas. No, no. Es verdad, porque han generado un malestar muy importante que es muy difícil de recomponer. Y no, ya está, no hay vuelta atrás, los padres están muy enojados. Porque se está tocando una cuestión muy débil que es social o muy frágil, que es el destino del uso del tiempo de los chicos, ¿no? Seguro. Además, ya tenían una trayectoria. Vos me comentabas el otro día, y es así. Se han juntado los padres para comprar ropa. Exacto. O sea, los chicos tienen un objetivo. Lo tenían. Claro. Y hoy se encuentran que por la decisión de autoridades, ¡Chac! Borran de un plumazo. Exacto. Gracias.